Traigo una cuarenta en la piernera lista pa' cualquier ofensa Ya no reces porque bailaste con la fea, ya no le muevas Marcas elegantes, en el pecho le brillan todos los diamantes Donde quiera que llega le hace que resalte la tinta en la sangre Me encerrete al tirante, el tanque lleno porque me va bien el cale Me meto líneas de purito polvo de ángel, ya se la sabe En Culiacán radico, el nombre y apodo a la vuelta se los digo El incognito para ti porque no existo, soy precavido Y esto apenas empieza viejo, puro Manuel Peña ¡Ea! El número siete, bien puesta, la yersita, la gorra pa'l frente Lo lente, Louis Vuitton, siempre del sol protege Los verdes me llueve ¡Eeeh! Leal con mi gente No me gustan las lacras, menos los corrientes Yo ando en lo mío, no importa la de más gente Yo puro pa'l frente ¡Eeeh! Marcas elegantes En el pecho le brillan todos los diamantes Donde quiera que llega le hace que resalte La tinta en la sangre ¡Eeeh! En Culiacán radico, el nombre y apodo a la vuelta se los digo El incognito para ti porque no existo, soy precavido ¡Eeeh! 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 Gracias.